¿Qué debe tener alguien para que usted lo considere un artista? Un artista debe ser un vividor, un escritor es quien escribe, un pintor es quien pinta, un vividor quien vive. Hoy a cualquiera se le llama artista, un mandril de telenovela, un marica de museo, una puta de revista, cualquiera que chille puede ser llamado artista. He conocido gente por ahí, sin oficio alguno, y sin embargo llena de una vitalidad extraordinaria. Para mí, son artistas. Fíjese que un escritor famoso con el tiempo puede generar en momia de eventos sociales o majareta de la tele. El artista en cambio no tiene opción, es un fracaso a prueba de eternidades. No sé qué tan buen escritor haya sido Beckett, sé que era un artista. Si Botero es un artista, mi verga es oro puro. En cuanto que llamen artista un actor, cantante, etc. Sí, lo son, en el mismo sentido en el que lo es la mierda del perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!